Y en otro video de mi hermana Chan 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 Si, de nuevo Happy Ah, eres un Pokémon Yo te escojo Askeptu era horrible, ¿verdad? Si, muy horrible, más horrible que mi ganso Te vas a morir de nuevo como el... Pikachu Pikachu, ¿por qué? ¿Por qué siempre en esa parte nos rompemos las piernas como el Rubik? ¿Qué es esto? Wabuffet Mate a todos, a ver en 3, 2, 1 ¿Por qué tiene una pata atravesando mi...? ¿Quiere una pata atravesando mi...? ¡Ah! ¡No! ¡El maldito Hegelpo! ¡El Hegelpo! Le da Hegelpo, gano ¡El Hegelpo! ¡Quiere una mano, pero valdrá la pena luego! ¡Vámonos! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú puedes! ¿Querías que me matase? ¿Querías que me...? ¿Y ahora cómo vas a avanzar? ¡Bien! ¡Goku! ¡Ay, perdí a su nave! ¡Goku! ¡Ya! ¡Juega otro nivel en serio! ¡No! ¡No! ¡Hasta pasarlo! ¡Vos siga técnico! ¡Espere! ¡Espere! ¡No avances! ¡No! ¡Toca resume! ¡Vaya! ¡Ponte el papá si quiere! ¡Pero ya! ¡Por favor! ¡Vale, la parejita feliz! ¡Espera! ¡No avances! ¡Queremos fijarnos en Ash! ¡Que hay una diferencia en Ash, niños! ¡Que es horrible! ¡Soy Pokémon! ¡Soy a ser libre! ¡Oh! ¡Let it go! ¡Pum! ¡Este! ¡Soy la reina! ¡Creo que eso no funcionó muy bien! ¡Sigo en pie! ¡No, Alea! ¡Ya! ¡El minuto va a 1 y 44! ¡Miren! ¡Miren su muerte! ¡Muah! ¡Hermoso! ¡Ya en serio! ¡Juega otra cosa! ¡Nunca! ¡Espera! ¡Aquí está! ¡El Higgle Pop! ¡El Juego Pop! ¡El Juego Pop! ¡Le da el Juego Pop! ¡El Juego Pop! ¡No, casi! ¡Perdí a mi novia! ¡Y en el Juego Pop! ¡Se reencontra suicidó! ¡Ya cambié el juego! ¡Hello, Dan! ¡Esperen! ¡Problemos técnicos! ¡No miréis! ¡Problemos técnicos aún! ¡No te preocupéis! ¡Siguiremos grabando! ¡Muy bien! ¡Váyate! ¡Mira, toca el click! ¡Porque alguna! ¡Ahí está! ¡No, ese no! ¡Ese es imposible! ¡No logras hacer nada! ¡No, quiero probar! ¡Ok, prueba! ¡Ok! 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 ¡Pokémon! ¡Pokémon! ¡Tengo que atrapar! ¡Ala, ala! ¡Esa cobra! ¡Como él mira! ¡E... ¡E... ¡La cobra! ¡La cobra! ¡Cobra! ¡Muere, cobra! ¡La cobra choriza! ¡Oh, Dios mío! ¡Muere! ¡Que se murió él! ¿Y cómo se está en el hijo? ¿Qué? ¡Yay, papi! ¡Esperen un momento! ¡Que el papi tiene problemas técnicos! ¡Bueno, suicidio! ¡Bueno, suicidio! ¡Mata gente! ¡No! ¡Tenés que salvarlo, Noé! ¡Noé! ¡Voy a recorto! ¡Se va a huelta y se mata ahora! ¡Se va a matar en cualquier momento! ¡Muy bien! ¡Vale, que tu sobrino se murió! ¡Y también te mueres tú! ¡No, dame! ¡Noé! Bueno, cortamos el video hasta aquí Mi hermana sufriendo 2.0 ¡Pero!